Y ocho años a tiempo completo viajando, llegaba a mi casa por días nada más y otra vez a viajar por meses y regresaba. Y una de las cosas, ya se está yendo la batería otra vez, una de las cosas que he aprendido es a valorar lo que Dios me da. Una vida laboral completa y muy buena, con un salario muy bueno, pero hubo un cambio de gobierno y con el nuevo cambio de gobierno las personas que llegaron ahí me pidieron que hiciera cosas deshonestas, que hiciera cosas que no están bien con la ley. Y entonces yo lo pensé, yo no puedo prestarme algo así, si yo creo en el Señor yo debo vivir en la rectitud y me negué y como negación pues me despidieron. En el momento me tomó por sorpresa, me hizo sentir muy triste, me hizo sentir adolorido porque decía yo fui honesto, fui honrado y este es el pan. Pero Dios siempre tiene propósitos, Dios tiene algo para ti. A los que serían ocho o quince días de haber perdido el trabajo me llama un amigo de México y me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿estás trabajando? Pues precisamente te quería contarme lo que me despidieron. Ay hermano, me dice, ¿cómo me alegro? Ay, yo creo que ¿cómo me alegro de Dios? O sea, que le alegra mi situación. Le digo, ¿por qué? Porque yo te estoy llamando precisamente para ver si estabas desocupado para que vengas a darnos un retiro aquí a Guadalajara, en México. Entendí el mensaje del Señor. Quería que volviera nuevamente a mi trabajo. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a dejar desamparado. Abriré camino en el desierto y agua en el arenal siempre te va a dar de beber, no importa lo que estés pasando, no importa tu circunstancia, Él nunca falla. El profeta Abacú dice, pareciera tardar, pareciera que no llega, pero el Señor jamás llega a distiempo. Él llega en el momento exacto. Ni antes ni después, hermano, pero a pesar de ello hay que ponerse a... No puedes estar estático. Tú tienes que comenzar, tú tienes que proclamar, tú tienes que anunciar, tú tienes que decir a todos y ahora que acabamos apenas de celebrar la fiesta maravillosa de la resurrección del Señor. Jesús ha resucitado. ¿Qué fue lo primero que mandó Jesús a los discípulos a decirle a todas las gentes? Que Jesús había resucitado. La promesa se había cumplido. Jesús resucitó. ¿Y cómo voy a contar yo que Jesús resucitó? Viviendo en mi vida como debe ser. Hermanos, ya no podemos estar en la depresión. Ya no podemos estar entristecidos porque el Señor llamó a este pueblo precisamente para que contara sus grandezas. Ahora te pregunto, ¿hay grandezas que contar del Señor? ¿Ha hecho el Señor maravillas en tu vida? ¿Dónde estuviera si el Señor no te hubiera rescatado? Estas maravillas son las que tienes que contar. Es lo que tú tienes que proclamar. En una oportunidad en una asamblea de mi comunidad había una hermanita que cantaba con nosotros. Llegó un predicador y se hizo la oración. Y cuando se hizo la oración la hermana cayó desvanecida. Y todos la dejamos que el Señor hiciera su obra en él. Luego despertó y no dejaba de llorar y llorar. Y nosotros tratábamos de consolarla pero ella lloraba. Y ella decía, no, déjenme, este llanto es de agradecimiento. Pasaron 15 días y en la siguiente asamblea de oración ella dio su testimonio. Ella sufría de una extraña afección que le creaba en sus manos, en su boca, en sus labios, en su lengua. Y ella llevaba unos como granitos que nosotros le llamamos mezquinos. No sé cómo le llamen ustedes. Y eso la avergonzaba a ella terriblemente porque eso se iba y de repente regresaba. Ella tenía más o menos unos, qué sé yo, 18, 19 años. Y a esa edad pues tu apariencia te preocupa. Y ella vivía avergonzada porque ella quería tener novio. Y decía, yo he tenido novios y todos me han dejado cuando ven lo que me sale en las manos y lo que me sale en la boca. Ella estaba muy triste pero ese día el Señor la sanó. Y la sanó para siempre. Y entonces ella contaba con tanta alegría lo que había sucedido en su vida. Yo te pregunto, ¿ha hecho algo bueno el Señor en tu vida? ¿Te ha premiado el Señor en tu vida? Entonces cuéntalo, manifiéstalo. Que los demás escuchen las maravillas del Señor, su alabanza. En lugar de estar escuchando únicamente protesta. Porque hay cristianos que solo se viven quejando, ¿verdad? Solo se viven quejando de todo. Ay, qué poca gente. Ay, que hacen ruido. Que esto no me gustó. Que esto es queja continua. Y las personas están escuchando. ¿Cómo queremos proclamar que Jesús ha resucitado, que está vivo? Si solo pasamos quejándonos. Ahí está la señora. Ah, yo no sé qué hacer con mi marido. Y le dicen, ¿ya oraste por tu marido? Sí, ya oré. Y uno quisiera escuchar esa oración. Porque muchas veces la oración, ay Señor, llévatelo ya, por favor. Estamos quejándonos, gracias. Estamos quejándonos constantemente. Pero no estamos proclamando las grandezas del Señor. Que fue para lo que nos llamó. En tu vida como adulto, en tu vida como joven. Hay que contarlo. En nuestra comunidad nosotros tuvimos una estrategia porque nuestra comunidad fue eminentemente juvenil. Y todos los que teníamos cargos éramos jóvenes. Ahora los años han pasado. Y ahora nos toca a nosotros que los jóvenes tomen nuestro lugar. Pero, en aquel entonces nosotros diseñamos una estrategia. No teníamos vehículo, la mayoría, sino que utilizábamos el transporte colectivo. ¿Saben qué hacíamos nosotros para atraer la atención de las personas? Los buses se llenaban completamente en las mañanas para ir a trabajar. Entonces, nos subíamos al bus y uno se iba un poco más adentro. Y ahí nos saludábamos. ¡Hermano, ¿cómo estás? Y el otro le contestaba, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y toda la gente, ¿ustedes saben cómo es la gente? Ya se quedaban viendo estos quienes son. ¿Y cómo estuvo anoche en la asamblea? Bendecida. ¿Habieras visto todo lo que el Señor hizo? Se reúnen a evaluar. Nos reunimos en círculo o en una mesa. Y somos entre 10 y 15 personas los equipos de servicio. Y de ahí salen las ideas para trabajar en el grupo de oración. El Señor te ha llamado a contar esas alegrías, esas alabanzas. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Y cada vez nosotros decíamos, tenemos que seguir inspirándonos para crear una forma de contar las alegrías del Señor. Y entonces mandábamos a hacer tarjetitas con mensajitos cristianos, bonitas. Y en la calle o en el bus o algo conocíamos a alguien porque la otra forma era abordar a las personas, que era un poquito más difícil, ¿no? Pero era abordarlas de alguna forma, con algún pretexto, para poderles hablar de la resurrección del Señor. Para poderles hablar que el Señor estaba bien. Y les dábamos la tarjetita y atrás de la tarjetita decía el día, la hora de la reunión. Y decíamos, bueno, mire, si es posible, algún día ojalá que pudiéramos seguir hablando y les dejábamos la tarjetita. Todo es, ¿cómo podríamos decir? Decía Sandy Caldera, una cantante que conocí hace años. Decía, todo es una excusa para proclamarlo a Él. Todo debe ser una excusa para proclamarlo a Él. Nuestros cantos, nuestras oraciones, pero por sobre todo, tu vida, hermano. Tu vida. No puedes estar anclado allá atrás. No puedes estar detenido. No puedes estar encadenado. Tú tienes que encadenar. Sigue adelante. No te detengas. Puedes parar un momento a pensar, pero tienes que seguir. Caminar. Esfuérzate. Yo creo que ya terminamos en el horario. Todavía. Aguantamos hasta las 10 de la noche. La carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 13. Carta a los filipenses, 3, 13. Dice Pablo, hablando precisamente de todas las circunstancias que ha pasado en su vida. Dice, hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto. Olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante. Y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios, desde arriba por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hermano, yo no pienso haberlo encontrado. Pero dejo lo que quedó. Y me lanzo hacia lo que está por delante. Hermano, deje atrás las cosas del pasado. Láncese ahora por lo que está por delante. Ya decía el Padre. Es cierto. La confesión, el sacramento de la reconciliación, tiene un efecto maravilloso en el ser humano. Sanador. Pero a veces el servidor es el que menos se confiesa. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que a veces hay grandes filas para comulgar y pequeñas o nulas filas para confesar. Uno dice, bueno, puede hacer que no tengan grandes pecados, pero eso está muy difícil de creer. Porque a poco les gusta la confesión, pero realmente es uno de los sacramentos que nosotros, el Señor nos ha regalado. Sacramentos maravillosos. La definición más sencilla de la palabra sacramento es que son canales de gracia a través de los cuales se comunica el Señor. Son los canales a través de los cuales el Señor comunica su gracia. La reconciliación. Deja atrás el pasado. ¿Quieres ser un buen cantante? ¿Quieres tener un bonito ministerio de música? Deja atrás el pasado. Comienza a hacer no lo que tú quieres, sino lo que quiere el Señor. Yo no estoy en alabanza solo porque me gusta. Claro que me gusta también. Pero estoy más por lo que el Señor quiere que haga. No sé dónde estoy mañana, no sé dónde voy a estar pasado mañana, pero yo quiero ir a donde Él me lleve. Nada más que para poderlo hacer debo superar mis circunstancias de tipo personal. Las barreras de mi mente. Y por encima de las cosas, debo aprender a perdonar. Miren, entre los ministerios de música, no de aquí de Chile, de allá de Guatemala, porque vamos a hablar de Guatemala, a lo mejor no de Chile. Miren, en esos ministerios de música hay gente que no se habla a veces. O ministerios de música que no le hablan a otro ministerio de música. O a veces dentro del mismo ministerio de música, de la guitarra no le habla al que está cantando. O a veces se dejan de hablar entre ellos. Hermano, ya superen esas cosas. Vamos a estar aquí sábado y domingo hablando de los ministerios de música, pero la clave de todo realmente es que tú tienes que sanar tu corazón para poder realizar el ministerio del cual estás ejerciendo. Porque si no lo hacemos así, solo estamos deteniendo a los demás. Tú tienes que avanzar. Y para avanzar, hay que perdonar. ¿Usted ya perdonó? ¿Ya perdonó? ¿Tiene una buena relación con los demás? ¿O es usted de aquellos que dicen, si yo me llevo bien con toda la gente, es más, ni les hablo? Deben saber quién eres, hermano. Hay un grupo que Dios los bendiga y que les dé mucha fortaleza, los Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Los Alcohólicos Anónimos se llaman así, Alcohólico Anónimo. No da su nombre, es un alcohólico. Pero nosotros no somos carismáticos anónimos. Nosotros deben saber lo que somos. No nos debe dar vergüenza hablar del Señor. Nosotros, yo imagino que ustedes también tienen ese canto aquí que se llama, Soy cristiano aquí y allá. ¿Se acuerdan de los inicios de la renovación? Y ese canto decía, Soy cristiano aquí y allá, soy cristiano aquí y allá. Y a todas partes donde voy, soy cristiano aquí y allá. Pues vergüenza no me da decir que de Jesús yo soy. Pues vergüenza no me da decir que de Jesús yo soy. No me llames bandereta, no me pongas ese apodo. Mejor llámame, aleluya, eso alaba a mi Señor. Yo soy cristiano aquí y allá. No solo aquí, porque ese es otro fenómeno triste de los ministerios de música. Aquí son cantantes, se elevan, pero una vez atraviesan la puerta, son otra persona. Y es otra persona en su casa, y es otra persona en el trabajo, y es otra persona en el matrimonio, y es otra persona con los amigos. Tienes que ser la misma persona, proclamar a Jesús. En México, en la lucha libre, y ustedes vieron alguna vez por televisión, lucha libre mexicana. Había un luchador que se llamaba el mil máscaras. Cada lucha aparecía con una máscara diferente, el mil máscaras. Hermano, que no le vayan a decir a usted así. El mil máscaras, porque tiene una máscara para ir a la iglesia, una máscara para estar en el trabajo, una máscara para estar con la esposa, una máscara para estar... No hermano, soy cristiano aquí y allá. Soy auténtico. Termino con esto. Si no has perdonado, tienes que perdonar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si cuando lleves tu ofrenda al altar, te recuerdas que tienes una diferencia con tu hermano, ve primero con tu hermano. Y haz las paces para que luego puedas depositar tu ofrenda. Hermano, ¿quieres seguir cantando? Ponte en paz con tus hermanos. Era la historia de dos hermanos. Y estos dos hermanos se habían amado mucho, pero una vez pelearon. Y al pelear, se separaron completamente. Y uno vivía en la casa de frente del otro. Entonces, un día uno de ellos iba a salir de viaje y de repente tocaron a la puerta y era un carpintero. Y le dice, Señor, soy carpintero, no tengo trabajo. Yo veo que usted tiene mucha madera tirada allá afuera. Dígame qué trabajo le puedo hacer. Y él le dice, mire, yo me voy a salir de viaje. Pero se me ocurre que con toda esa manera que hay ahí, me haga una gran barda enorme que tape completamente mi casa. Y él le dice, ¿y por qué? Porque del otro lado vive mi hermano. Y yo a mi hermano lo detesto. Y cada mañana cuando yo paso por la ventana, puedo verlo por su ventana. Y me lleno de rencor, de coraje. Por eso, ya no lo quiero volver a ver. Así que regreso en 15 días y se fue. Bueno, a los 15 días regresó y la barda que él pidió no estaba. Pero lo que el carpintero había hecho era un puente que llegaba desde la puerta de su casa hasta la puerta de la casa de su hermano. Y entonces se puso furioso y le dijo, yo le pedí una barda porque no quería volver a ver a mi hermano. Y usted me hace un puente. Hablando de eso, estaba cuando tocaron la puerta. Y abre y era su hermano. Y se lanzó hacia su cuello con un abrazo y le dijo, tenías que ser tú. Yo nunca tuve el valor para dar el primer paso para pedirte perdón. Y tú sí lo hiciste haciendo un puente desde la puerta de mi casa hasta la tuya para indicarme que teníamos que volver a estar juntos. Y lloró. Y entonces el otro comenzó a llorar también. Y le dijo a aquel hombre, ¿sabes qué carpintero? No te vayas nunca. Yo voy a ver cómo hago para que siempre tengas trabajo porque lo que tú hoy has hecho aquí es reunirnos en el amor a dos que estábamos peleando. No te vayas. Pero aquel hombre le dijo, yo no me puedo quedar porque mi tarea es seguir construyendo puentes para unir a todos aquellos que están separados. Hermano, es nuestra tarea. Pero no podemos unir a los demás cuando nosotros mismos estamos mal. Para que este retiro de los frutos que se esperan, que sea un retiro también de reconciliación. Yo no sé cuántos años.